Comenzamos, quinta línea, Amar Ilfa, Ilfa Unemora, pocas veces mencionado, compañero de Rebio Hanan. Un animal que se encuentra en un recinto público, extendió su pescado y comió de frutas o alimentos que estaban encima de un otro animal. Esa es la verdad, esa compañera. Y dice, usted tiene un animal cargando verduras, por ejemplo, y veía un otro y comió. Él está en la rueda. Ya que comió por encima del animal, hayeve, dice, que está obligado a pagar el dueño del primer animal. Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué nos cometió? ¡Shen! Y sabemos que el resultado era bien patrón, como tenemos en nuestra Mishná. Entonces, ¿por qué hayeve? Ten que explicar el motivo. Y dice, ¿qué es eso? 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 Que el que se encuentra en el mes de la Mishná. Ya que comió en las costas, encima de las costas de otro animal, es como invadir un recinto privado. No se desconsiguió el Reshú Tarabim. Los dos animal están en medio del Reshú Tarabim. Mas él la pegó a frutas y comió directo las costas de otro. Eso se llama Reshú Tarabim. Por eso, vamos a intentar probar, si así mismo, vamos a decir que tenemos una prueba para él. Ahí está que un pató, mujer de él a Jorab. Tiene una caixa en las costas. Más malas son de una persona. Están andando en la rueda con una mochila, con alimentos. Y veo un animal que extendió su pescozo y comió. Hayeve. Tiene que pagar. Y no es lo mismo que está en el Reshú Tarabim. Y tampoco tenemos que, ya que están en las costas de otro. No importa si es un animal o una persona. Se llama Reshú Tarabim. Esa es la prueba. Responde, de aquí no hayeve. Que de Amarabá me confesit. De Hanab me confesit. Podemos explicar que se trata que el animal que comió puló. ¿Qué significa? Diz Rashí. Aquí veo el primer Rashí de todo lo que Limón no tenía. Que ofesit. Checafzá veajlá alzabará. Otra quizá alzabaró. Puló para comer. Tal vez estaba más alto que él. Precisó a pular. Y comió. No se extendió un pescozo. Y entonces ya que puló. Endarka becá y viró toldá de keren. Y si es keren, por eso hayeve. Reshú Tarabim. Ir fa. No faló que puló. Esen. Y ahí para trazer prueba que hayeve. Es un jidú, precisa prueba. De aquí no tiene prueba. Eso que dice. Si puló, viró, keren. Ah, ¿cuánto va a pagar entonces? Hatzinesek. ¿Qué está escrito aquí? Hayeve. Hayeve. Haberá está de cupato mofeselet. En citratta kofetset. Takito hayeve. 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 Hatzinesek. No. Esa no acusión. Que más me hayeve todo. No falo, no es aceler. Mientras. Hayeve. Pagar. Porque keren en reshú Tarabim está hayeve. ¿Cuánto? Como o din de keren. Hatzinesek. ¿Veija el madre rabá? ¿A dónde rabá respondió kofetset? Porque el lenguaje es más más que en otro lugar respondió también así. Ya que faló. Como faló rabá be kofetset. Takarama be kofetsetón. Nos interesa saber sobre qué caso faló rabá. Si no alguien más responde jamás que a be kofetsetón. Punto. ¿Qué es esa repetición? Porque ella respondió para otro. Otra membrana o barra esta respondió que se trata be kofetset. Rabá respondió así. ¿Dónde que fue esa respuesta original de rabá? Ah, de Amar y be yoshayá. Sobre otro caso que faló rabí yoshayá. También de shen. Un animal andando en la ruva. Alcha be achla peturá. Si está andando. En cuanto anda sin parar comió peturá. Eso es todo bien. Para shud. ¿Por qué? Shen en el shud rabín. Tapatur. Andá be achla chayebet. Si paró. Dechó de andar. Y ahí vio comida. Comió chayebet. Tan arriba. ¿Por qué chayebet? Y eso que tengo que explicar aquí a cefa. ¿Cuál es la diferencia? Nunca vimos la diferencia si está andando o paró. No, 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 no. ¿Por qué chayebet? Amar rabá be kofetzet. Aquí fue la original respuesta. Por eso aquí no repete. Dúas veces. Aquí Amna puló. Paró y puló para comer. El alimento estaba en un lugar más alto. Ah, puló. No hay común. E keren. Por eso. Que eren ta chayebet. El shud rabín. Entonces de nuevo. ¿Cuánto chayebet aquí que está escrito? Jatzinese. Cuando dice. Amdabe achra chayebet. Es jatzinese. Entonces todo bien. Odín de Ilfa no consiguió otras de probar. Pero también nadie discutió. Pero más, más lo que está marcado aquí. Que no pascú como Ilfa. Ya que. En las dos barras y todo. Respondimos. Be kofetzet. Parece que esa única forma de explicar. Si no. Si es alhajá como Ilfa. ¿Por qué pascú que sosipulo ta chayebet? Que diga. Porque está encima de otros animales. Resulta ni zan. No suscetamos eso alhajá. Entonces las dos respuestas da quemará. Demostramos que no sustenta a quemará como Ilfa. Ese motivo que no pascú así. Barber Vizera. Ilfa no era cualquier un. Lembra historia con Rubio Hanan. Elifo que se separó. Tabanit Jafálev. Estaban. Indio para. Le convivió Hanan. Para fazer un negocio. Y. Pararon no medio de los caminos. En el vallo de un amaponte. Y soñaron. O escutaron. O medio revió Hanan. Escutó. Dos malajín falando. Que un faró para otro. Vamos jogar o ponte encima deles. Porque abandonan la Torah para ir a trabajar. O la son. Oskin. Be haie sha'a. Be os bin haie olam. El otro falou. No. No vamos jogar porque un deles va a salir grande. Grande Jafálev. Tengo que cuidarlo. Ahí se acordó. Rubio Hanan preguntó ahí. Favos. Escutó alguna cosa. Escute eso. No. No escute nada. Faló. Entonces. Debe ser que para mí fue todo esto. Entonces. Debe ser que vos. Que vos saís grande. Eu vou voltar a Eshiba. Y Irfa fue a trabajar. Eso. Tan y Jafálev. Después. En otra Gemara. Tengo algunas. Que dice. Que se encontraron. Y Irfa falou. Vos se acha que fui trabajar. Mas es que si estudio. Me pregunta cualquier alhajá. Vos te traes proba de Mishnah o Barreta. Cualquier alhajá que vos digas. Vos te traes proba. Y así fue. Testó a Eli. Eli se penduró. En un mastro. De un barco. Y falou. Si yo no sé responder alguna. Me chocó no mal. Y respondió todas. Vimos también un ejemplo. En Guitín también. Está bueno. Están ese Irfa aquí. Votó. Continúa siendo un grande humoral. No hay que decirlo de estudiar. Fue un poco a trabajar. En este caso no era como él. Bae. Rebizera. Una dúvida. Miguel Guelbao. Si ten un pacote de alimento que se encuentra una parte en el reshuta de ají. De otra en el reshuta de la bim. Y el animal come de eso. ¿Es hayab o patul? ¿Es shen en el reshuta de la bim o no? ¿Cómo se trata? ¿Dónde está el animal y dónde está el pacote? Vamos a ver. ¿Cómo se trata? Que donde cae más Amir, reshuta de ají. Amir es el pacote de tebuá, de cereais o de palia. Se encuentra en el reshuta de ají. Y falta decir, como Rashi dice, el animal está en el reshuta de la bim. Tontemos alimento en el reshuta de ají en un recinto privado. Y un animal en el reshuta de la bim. Y el animal pegó en la chanela, que tenía la puerta abierta. No entró. El animal ficou en el reshuta de la bim. Mordió y pusió para él. Pusió y comió. Eso es el reshuta de ají. Y pusió el alimento. Tróce para donde él está. ¿Qué dice? La cabeza introdució. No comió al adentro. Si comió al adentro, puso que está jayado. También la cabeza del animal está en el reshuta de ají. Pasa aquí, pegó del reshuta de ají y comió fuera. Más, esa es la duda. ¿Se llama ayer el reshuta de la bim? ¿O no? En otras palabras, la duda. Vamos atrás del animal que está en el reshuta de la bim. Está tapeturá y comió el reshuta de la bim. O vamos atrás del lugar donde, ¿dónde pegó el alimento? Estaba totalmente el reshuta de ají. Y lleno el reshuta de ají. ¡Jayab! Esa es nuestra duda. Dice así el adentro inverso. Podemos, la misma duda, si el animal está adentro y la comida afuera, vamos a tener la misma duda. ¡Gracias! 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 Si tengo un pacote, una parte dentro, en un recinto privado, y otra parte, dos pacotes, está fuera. Si el animal comió lo que estaba adentro está hayeve, tiene que pagar eso es el chute de ejid Si comió fuera está patrón Ahora vamos a entender ¿Cómo es el caso? ¿Qué significa? ¿No es ese caso? Que el apuchó de dentro para afuera ¿Qué decir? ¿Qué hachala de afuera? Si comió que estaba adentro Aquí dirá Si comió, que gira el culo de afuera, hayeve Gira toda la justicia El alma va a estar a la gila Vamos a tratar del momento que comió ¿Dónde se encuentra el pacote? Si el animal entró entró en un recinto privado y pusió para adentro y comió otra hayeve Masificó fuera como no es el caso que estaba en el chute de la bí y pegó de dentro y comió fuera Tapeturá Entonces vamos a estar del momento donde come esa prueba si se explica de esa manera Bifrín y Bifrín y Bajuz Díselo Ima Ima Ajla Al más Bifrín Y no importa donde que estaba el animal importa donde que estaba el alimento Si es así y no tiene prueba o pelo menos podemos explicar justo el contrario Entonces no tenemos como probar de aquí Otra respuesta Tiene también una parte dentro Por eso Hayeve Que dice Que hachalato Bifrín Hayeve Que Al culo Cuando Haree Una cosa So Y no Tiene prueba Que depende Si pusió Para afuera Va a ser Hayeve O no Porque Ya que Una cosa So Arruquín Pero Yo Echave Bifrín Yo Echave Bajuz Entonces Vamos a todo animal Ya que Se encuentra Dentro Y también Fuera Ahí sí Depende Donde Estaba Animal Eso Si animal Estaba Fuera Si animal Está Dentro No Hayeve Entonces No Ten prueba Para Nuestro Caso Que se Trataba Como Alimento Está So Fuera O So Dentro Entonces De nuevo Ficó Esa Dúvida Sin Resolver Ahora Vamos A Mishnah A Hla Qesud Falamos Y después Diz Todo eso Resulta Nizak Mas Resulta Amin Patur Ahora Vamos Discusión Si va También Sobre Qesud Pero Pajad Va Sobre Shen Explicamos Explicamos ¿Qué Diz Antes De eso A Bebamu Es Dejol Pero Pero Yirakot Pero Yirakot Que es Común Ahí Diz Vamos A Mur Resulta Nizak Resulta Amin Patur Será ¿Será Que Kelim También Resulta Amin Patur Y Si Es Patur ¿Por qué Tengo Entender Si Es Keren Keren Está Haya Resulta Entonces Primero Traes Discusión De Moraim Y Después Vamos Ver Motivo Ajayah Pregunta Eso Que Diz Que Besot Amin Patur ¿Sobre Que Se Refiere También Sobre Kelim O Sobre Perot Yirakot Que Si Va Sobre Perot Bekot Mas También Sobre Kelim Amarab Akulu ¿Qué Sobre Todo Muito Bueno Sobre Todo Si También Sobre Kelim Si Comió Resulta Rabin Ropa Tapatur Maitama Porque ¿Cuál es la pregunta? Maitama Si E Keren Debe Ser Jaiado Falamos Que Todo Que Me Shuné Raro E Keren Comer Ropa E Raro E Keren Entonces ¿Por qué Patur Resulta Rabin? Aquí Tengo Motivo Nuevo Una Regla Nueva Keren Está Jaiado Resulta Rabin Ponen Aquí Tapatur Porque Porque Otro Que Dejó Ropa No Me Da Rúa Ya Fez Una Cosa Diferente Quien Deja Ropa Na Rúa No No Caso De Xerifrar Un Short Time Xerifró A Otro A Vítima No Fez Nada Errado No Pode Andar Boy Na Rúa Ten Boys So Por ejemplo, ese vino y dejó ropa en la rua, aquelín, y vio otro, que es un animal, y hay otro chino, que comió ropa tapatura. Eso motivó de rabo. Y parece que en reshuta nizak te hallo. Si entró reshuta nizak y comió ropa, ahí quieren. Hay otro que dejó ropa en mi casa. Otro que invadió y comió. Ushmuel Amah, Mashi Muel dice, sobre la Mishnah, como preguntamos, Lo shanu era pero virakot. Lo que falou que reshuta la vin patur. Eso cuando come la fruta, porque reshuta la vin patur. Pero que sube querim hayeves, y comió ropa hayeves, él no sustenta hasta la regla, con la Mishnah. Porque al final de contas, él quiere. Quieren que hayan en su trabí. Vejer amar Rish Lakish, aquello, vejer va sobre rabo. No como se lo llamó. El rabo sustenta Rish Lakish como rabo. Que sustenta también Keren, Rish Uttar Abim. Tapatur, en este caso, porque cola me chame, porque los dos fiches eran chinúes. Y ahora dice otro ejemplo de eso. Y ahora dice, le dirá que 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 el rabo se llama Rish Lakish. 7 parod Birchut Arabim Escuta bien 2 vacas Nahrua 1 rebutsa 1 me alejet 1 atas deitada Nahrua ¿Y otra está andando? Bate un diseño de eso Después me manda Bata me alejet Barrebutsa Shuto El que estaba andando Dio un shute El que está deitada ¿Tien que pagar o no? Peturá Peturá ¿Por qué? Porque por la regla que falamos ¿Quién deita en la rueda? ¿Vas deitado a tu casa? ¿Está en medio de la rueda deitado? Entonces shuto Nahrua 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 A filo con cabaná El fue shinui Sí, cabaná todo es así, quieren Más es shinui Tanto shutar es shinui Más deitar también es shinui No es común Entonces primero que fue cerrado Él no pagó El segundo no paga Ahora si fue lo inverso Rebutsa va me alejet A deitada dio un shute que está donando No está dormido Está bien acordado Está rayado Rayado Muito bom ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue shinui aquí? Vamos analizar A deitada Está boa Está Es shinui Eso es problema de la No se preocupa Coloca la barriga bien Se apoya la barriga Y levanta la pata Da Da para deitada Mi momo me puede facilitar O de barriga para cima Es eso Depende de qué forma está rebutsa Robé esta jazmazahor Es obligación de pasuk No es que está durmiendo Entonces Hayébet Porque A que están dando No hace shinui Siempre tienen que darle A vítima Fes un shinui No A otra Fes dos shinui Uma quedó Y ahínda me chuto No vamos para que está patrón Hayébet Está prueba Esta grisha Que pitura Ahora Rebio Hanan Amar Rebio Hanan Que el compañero De Rish Lakish Él Discuta Y dice Como Shemuel Entonces tenemos dos Contra dos Tenemos más Que Rab Contra Shemuel Y Rebio Hanan Contra Rish Lakish Y Rab Como Rish Lakish Rebio Hanan Como Shemuel Rebio Hanan Los Shahnu Era pirom Yirakot Aunque falamos Rebio Hanan Para todo Cuando comían fruta Porque es chena Va Qesud Bekelim Hayébet Tiene que pagar ¿Por qué? Porque quieren Yurush Lakim Hayab Ahora Pregunta A Gemara ¿Será que va a discutir En el caso De las dos vacas Que una Deitada Y otra andando No Que falamos De las dos vacas De las dos vacas Que discutimos con Rab Y meforas En la misión En la aplicación La misión Aplicaó Como Shemuel Rebio Hanan Ahora Va a discutir Con el caso De Rish Lakish Dice No ¿No? De las dos vacas Que incluso De las dos vacas No No De las dos vacas De las dos vacas De las dos vacas De las dos vacas No Que falamos De las dos vacas Va a estar Me aleja Va a rebuzar Petura Si Shuto A Que están Dando La que está Deitada A tapatur También Rebio Han Concorda Con eso Un Shinoi ¿Por qué? Porque Deitar Es Shinoi Quien Shuto A tapatur Hay Enkelin ¿Por qué Está Hay Enkelin Falo Hay Que Sot Abde Inche De Marge Glim O Metfeje A Bebema La Borja A Comparación Que Pensamos Que No Es Común De Shag Ropa Subjeto En La Rúa Eso No Es Shinoi Porque Es Común Por algún Momento La Persona Quiere Descansar Apoya En La Rúa No Pueda Apoyar Y Ahí Veía Un Animal Y Comió ¿Qué Culpa Tiene No Fisinoi Que Apoya Una Caixa De Frutas Na Rúa No De Frutas De Ropa En Este Caso Ropa O Shetos Y Veía Un Animal Y Comió Por eso Es Un Fisinoi O Animal Tiene Tiene Pagar Mas Behemad Deitar Esa Certeza Deitar No Es Común Que Si Está Cansada No Es Común Deitar No Mero De Rúa Va A Un Lugar La Lateral Un Lugar Donde No Erre O Paso Público Atrapale La Circulación Si Atrapale Circulación Si Está Bulo Claro Que Puedes Deitar Digo Afir En Si De Resulta De ¿Você Va Parar No Meio Da Rúa Carro Se Va Estacionar Un Poco En Al Lateral En Acostamento Que Va Preciso Rapidinho Va A Tocar Bozinha Rapidinho Después Puedes Recibir Multa Tambén En Acostamento Pero A Menos Parar En Acostamento No Caso Si A Vaca Estar Deitada A Pessoa Passa Va Dar Un Chute O Dono Da Vaca Está Arraial Isso O Dono Da Vaca Se Dio Chuta Que Está Andando Que Está Deitada Hay Más Lo Que Se Paga Isso Que Estamos Vendo Veine Nitz Agra Mudamos Asunto Falamos Amishnam Sobre Shen Normal Que Come Shen En Reshut Anizak Paga Reshut Anizak Paga Normal Paga Completo Mas En Reshut Arabi Temos Un Chitus Falamos Que Esta Patur Mas Sobre Reshut Arabi Si Teve Proveito Va Todo Junto Que Dizer No Pode Elie Sair Beneficiado Y No Pagar O Que Animal Come O Prejuicio Todo Ben Tap Tur Mas Aqui Vose Sair Beneficiado Tu Animal Ya Teve A Refección Dos Día Vose Pau Poder Dar Alimento Para Ela Entón Ten Que Pagar O Proveito Que Vose Teve No Que Perjudico Eso Que Vamos Falar Como Se Avalia Vecama Quanto E Machenenit Rabá Amar Deme Amir Quanto Vale Amir Amir É Un Pacote De Palia Que O Alimento Dos Animais Ela Comió Frutas Mas Laranja Es Más Caro Que Palia No Vos Pagar Un Kilo De Laranja Vos Pagar Un Kilo De Palia Que Ves Más Barato Si Fue Resulta Anissa Pago Que Comió Porque Toda Obriga Pagar Resulta Anissa Por 100 Un Kilo De Laranja Ahora Que Esto Es Para Tu Pero Proxicio Pero Menos Pero Proxicio Debe Pagar Rabá Amar Deme Se Torín Besol Si Comió Cebada Mismo Que No Es Alimento Normal De La Comería Palia No Cebada Mas Entón Paga Cebada O Valor Más Barato Se Calcula Cuanto Cebada Barato Así Diz Que Dos Tercios De Valor Si Vale Seis Más Barato Se Lama Cuatro Dos Tercios Y Entonces Más Que Padre Así Fue Resulta La BIM Pagar Seis O Que Vale Se Horrín Ahora Que Resulta BIM Pagar Cuatro Porque Porque A veces A Pesoa Dade Comer A Su Animal Cebada So Si Consegue Barato Claro No Pagar O Precio Normal Por Eso Se Considera Que Nejenite Cebada Que Un Alimento Melior Que Le Si Pagar A Hasta Dos Tercios De Barato Pagar Ya Tania Ke Bate De Rabah Tania Ke Bate De Rabah Tengo Barato Que Prueba Como Cada Un Deliz Tania Ke Bate De Rabah Bish ¿Cómo se calcula nada? Si comió un cabo, dos cabines, son medidas, no pagaron valor de esas frutas. Calculamos cuánto la persona pagaría para dar de comer ese alimento bom, mismo que no costuma dar. ¿Qué dice? Você come simples. Às veces, va a un restaurante, come bien, mas si es un precio barato, con desconto, vai. La misma cosa con un animal. Él le da palia, o a una ración barata. De vez en cuando, puede dar carne, una comida mejor, depende del animal. Entonces, ¿cuánto pagaría para dar una comida mejor? Eso se llama enorragil. Dos tercios del valor paga. Eso, no está quito aquí dos tercios, mas vemos que tienen que avaliar lo que comió, ¿cuánto le pagaría? Entonces, no faló palia. Entonces, eso prueba cómo va. Le fijas que termina barraita. De aquí aprendemos. Ya que farámos que el socio le pagaría, mas era una cosa perjudicial para la salud del animal. Comió trigo. Trigo es ruin por el animal. Vos pagar, porque paupé la refección de él y paupé la ración. Al contrario, ahora vos ten que ir al veterinario, tal vez. No paupé nada. Él se perjudicó. No pagó nada. O la bala rala. Todo que es perjudicial para la salud, no va a pagar. Estamos hablando que comió el resucitado de Arabim. Que me din ya en tapatúr. Me din ya no, no te vea nada ni una. Pero al contrario. El ruin es la comida. Mas si entró en la casa particular y comió trigo o ruin, no importa. Por eso eso está feito. Los dueños dicen, ¿qué me importa? Que para el animal y el ruin. Entonces, cuida tu animal. Mas vos se comió el trigo que iba a hacer pan. Claro que ten que pagar. Por eso, toda esta subida es en el resucitado de Arabim. Ahora se prepara una subida muy importante. Comienza ahora. Y eso es la mañana y la línea de la próxima. Amalo rachazad, Arabama. Lame bachama. Faló rachazad para arame bachama. Lo habid gabán behorta betehumah. Onte vos se no vea el shiur. No vea una yeshiva que aconteció. Así preguntó para él. Así, perdió que estudiamos. Así explica el segundo pirúz de rachí. Estaba grabado. Sí, eso. Tehum explica que vete a Midrash. Mas el primer pirúz dice tehum, ¿qué es tehum? Tehum de Shabbat. Dentro de la ciudad, dentro de la área. Como estoy diciendo vos, no estaba en la ciudad. Lo haí takaró el tren o se tujá la voz. Y se pone, ¿caf se jut? ¿Por qué no vea el shiur? ¿Taril y alerlo sejar o en tzarij? Esa pregunta que estudiamos. ¿Alguien que mora en la casa de otro sin autorización? Tengo un apartamento vacío de Rubén. Shimon entró, morró un día, una semana, un mes. ¿Ahora tiene que pagar al Rubén o no? Esa es la pregunta. ¿Precisa pagar o no? Acá, que depende de varios factores. Mucho bueno. Y eso que pregunta. Es que, dame, ¿cómo se trata? Pero más de dos factores. La casa, si hay una casa que está para alugar, está disponible para alugar, hay una lógica que sí tiene que pagar, porque si vos no entraba al lugar, va para otro. O sea, no me pide autorización. O también, otro factor, si la persona que entró tuvo un provecho que decir, no tiene donde morar, está procurando alugar, encontró una casa vacía, entró. Ahí tiene provecho. Hay más lógico para pagar. Pero si él tiene su casa, tiene su casa o tiene otras casas disponibles que consigue emprestado, entonces no se llama provecho entrar. Entonces, depende de esos dos factores y eso que vamos a ver. Y le, ma, be, ha, tse, de lo, ca, ima, le, agra, be, gabra, de lo, habile, migar, si tiene dos factores de forma negativa. ¿Qué dice él? Que el patio o la casa no está para alugar. Él y de cualquier seto está vacía. O doña no aluga. No precisa de él. O doña no tiene perjuicio ni uno. Be, gabra, lo, habile, migar, y también la persona no costuma alugar o inquilino. Ese que entró, él y ten su casa propia. Entonces, ahora morro, lógico que no tenga que pagar. Eso se llama Z, Lore, N, B, 0, Hacer. Yo, casa extremo. No, no te dé provecho porque tengo mi casa. Y otro, no, Hacer, no perdió nada porque no tiene. Él no aluga esa casa. Él, agra, si es el caso inverso. Be, Hacer, de caibale, agra, be, gabra, de abile, migar, si es una casa que cita para alugar. Y la persona también precisa de alugar. Él no tiene donde morar. Y ahora encontró vacía y entró. Z, N, B, C, Hacer. Ahí no ten dúvida. Ten provecho. Simón, ten provecho. Y Rubén, ten projicio. Claro que ten que pagar. Entonces, ¿cómo se trata? Que ten un, una de los factores y otra no. Mano, no dos. Dice un de ellos. Lo, Tz, Rija, be, Hacer, de lo, caima, le, agra, be, gabra, de amile, migar. Se trata de un vida. Una casa que no está para alugar. No está en ocasión. Está vacía. Mas la persona sí precisa procurar un lugar para pagar alugar. Y encontró esa vacía y entró. ¿Qué dice él? Él y ten provecho. Moró de gracia. Y otro no te ve por suicio. Eso se llama Z, N, N, B, C, Hacer. Y eso es un yeso grande. Pueden incluir otros ejemplos. No son de casa. Un ten provecho y otro no ten por suicio. Precisa pagar por provecho. O falamos, ¿no? Otro no te ve por suicio. ¿Por qué voy a pagar? Claro que no puedo entrar. De Hadjila no puedo entrar sin autorización. De Diabá estamos parando. Ahora entró ya. Eso está escrito en los posquím. Y claro que no puede. ¿Cómo voy a entrar a una casa de otros sin pedirles? Mas si ya morró, ese Odín, esos asuntos que tenemos que analizar, se llama Z, N, 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 B, Z, L, O, Hacer. A veces se compara con Midat Sedom. Sedom y Amorá. Eso que no, no gostaba más de hacer que me dio un hasadí. En esta situación era. Si él no perde, ¿por qué no va a ayudar a otro? ¿Mai? ¿Mai hasadíja? ¿Será que quien entró a Morá puede hablar que te perjudique? ¿Vosé te da casa libre? O libre, más se va a mal leer. O tal vez, el dueño de la casa puede hablar. ¡Ah, y está nít! ¿Vosé te ve provecho? Ahora, disto, Zafo, ¿por qué no falo caso inverso? ¿Será que también no tenemos dúbida? Hacer de Caima, Leagra. Una casa que está para aluguel. Mas quien entró, no precisamente, él le trae a su casa. Y el dueño de la casa entró. ¿Será que ahí tiene dúbida si tiene que pagar? Será mi más dúbida? Es... ¡Zé no neneve! ¡Zé chasel! Disto, Zafo, en el ámbro de Aleph, ahí no tiene dúbida. ¡Pasult, que patúr! Sin hana, no tiene por qué pagar. ¡Qué va a ser no neneve! Y hay un chidosh. ¡Apá al pí que garam ha pasado de cháveros! ¡Auto estaba para alugar! ¡Tiene tenga casa disponible para aluguel, para alocación! Y alguien entró y por causa de eso no fue aluguel para otra persona. Me casó en prosquicción. mismo así, dice, está patúr. No va a ser menos que grama veneziquín, patúr. A sur, de nuevo, a patúr va al sur. No puede hacer eso. Dice un jiducho, Zafo, afiru guirés javerón y betó vená de él. Digamos, yo voy para tu casa, te expulso para afuera y tranco la puerta y voy a ir y voy a ir. Causé que vosé vamos dormir en la calle hoy. Vosé puede reclamar que ahora vosé precisó pagar un hotel, pagar otra casa de aluguel. Eso también es grama veneziquín, patúr. Eso causó prosquicción. Entonces, aquí no te expulsé de la casa, la casa estaba vacía, pero podía vosé tener alugado a alguien. Te causó un prosquicción así. Eso, listo, da un pachu que está patúr. Tiene que discutir. que no concordan con esto. Vamos a hacer lógica. Ahora vamos a cómo es el tronodín. Entonces, Ramey Barhamah, que era quien no fue en la yeshiva, tentó responder esa fue la duda, él tenía prueba. Amal, lo matitini, qué duda es? Mishname Foreshet. ¿Qué vamos a preguntar para él? Ese matitini, ¿cuál es el Mishnah? Me diga, ¿estudiamos alguna Mishnah de eso? Y le dice, esta no es la Mishnah que estamos estudiando aquí. A ver, ¿cómo? ¿Qué te va a ver? Ni falamos de casa, ni nada. Falamos de un boy que comió. Madri no quiso hablar. Faló, leji te llamé y te llamé y vos te falás cuando vos me faça un servicio. Te llamé por ejemplo, jacal sudré, carajle, todo bien, vos te tirás un chapeu, te tirás un casaco, te fais algún servicio, ahora me falás. Claro que se interesó, entonces tiró o sudar de él, que sería como antes colocaban un paño en la cabeza. Tiró el chapeu y guardó el lugar. Ahora me falás, ¿cuál es la prueba? Amaló, himne en it, Mishnah y Mishnah en it. Sí, pero lo que estudiamos aquí, o animal que comió, no comió, no ropa. Voltamos a Shen, Shen, Shen reshuta la bim. Falamos, Shen reshuta la bim y midí nez el tapatúr. La Torah falou hubierbis de ajel. Mas paga proveito, si la dueña te ve proveito, te que pagar. Entonces nos vemos que depende del proveito, midí nez el tapatúr, depende del proveito. Entonces también aquí, no te ve proveito, falamos que se está tratando de esa dúvida alguien que sí precisa de alugar, no ten casa propia. So que la casa estaba libre, libre y el dueño nunca alugar. Ten varias casas, estaba... entonces es Shen, en EVE, zero, hasel, esa es nuestra cosa. Entonces nos vemos a Mishnah, que si alguien tiene proveito, tiene que pagar. Entonces, vos se te ve proveito, paga aluguel. Te prueba, aparentemente, sí, o no, o da para el hitjot, da para el hitjot, para el hitjot, para el hitjot. ¿Cuál es la diferencia? El hitjot, el hitjot a la bim, primero. Sí, aprueba del hitjot a la bim, y vemos que mismo que estaría para túr, dice que tiene que pagar. Ana, ¿por qué no sería prueba? Vemos que sí vamos atrás de Ana, más las respuestas simples, tan simples que dice, ¿cómo otro no respondió? Está diciendo que la misma que fue esta prueba debe ayuda divina, que otro podía responder de forma simples y quedó sin respuesta. Ahora que la lloramos rabá, ¿cómo una persona no siente que Allem está ayudando a él? El inipo se vio que Allem está ayudando a él, de una forma clara, que no es una ayuda si faló errado, pero se salvó de una crítica, de afagar de lo que no no hay relación con la Mishnah, no hay prueba, la hujaza quibla, aceito. Y la respuesta es para que nene, ve se jazer, ve hay nene, ve solo jazer, o animal que comió le chuta a bim, está seto que está patur, más es nene, y se jazer, ¿por qué pagamos Xeneni? Porque otro perdió, no perdió sus frutas, que va a decir, no, tora para atrás, todo bien, para atrás, pero se comió mi fruta, ahora no tenía frutas, si no era tu animal, él tenía esas frutas, entonces es un caso normal, no tenemos dúbida, no sea dúbida, cuando otro no te precisa ni un, eso no es el caso de mishnah ay como porque la mishnah considero que si es proba la mishnah está en perot de su dar a mi maf car le u también eso se chama zen en eso lo hacer porque alguien que deja frutas en arroba nistam abrió mao desistió de las si no quien va a deixar cualquier un va a robar va a pegar cualquier animal o persona entonces eso es que si es que entonces vos no tiene precisión yo tengo provecho y dice que tiene que pagar esa prueba más claro que eso que entendió la nueva jamás ahora vamos probar de otros lugares tenemos toda mishnah en babá batada la dalet el roso mishpat sin samadale apoco te post tu dices simán no perdón no sin samadale kuf Así me ayuda todo, así dice el Mishnah, usted puede ver aquí un diseño que Rashid tiene, también no Rashid, tiene Rehubén y Shimón. Shimón tiene un campo interno y Rehubén tiene tres campos, en alrededor, en la derecha, en la izquierda y encima. Son tres campos de Rehubén. Entonces tiene que acercar. Rehubén hace acerca externa, claro que eso son para Elie, Elie precisa separar de Rehubén a la BIM. Y también fez esas tres cercas internas, como se ve en esas, como una puerta, eso, estamos en horizontal. Elie fez cerca para separarlos de los campos de Shimón. Ahora Shimón tiene que pagar. Rehubén construyó de su dinero las tres cercas internas. Dice el Mishnah, está para tu. Porque Shimón no tiene que pagar. Hace provecho, porque también serve para Elie esa separación. Porque Elie dice, ¿ainda está abierto del cuarto lado? ¿Qué adianta? Si van a entrar ladrones, o animales invadir, pueden entrar ainda. Como hoy me falou mi esposa, tengo un mosquitero, se llama mosquitero, para que no entre mosca, mosquitos, no van a ir. Están entrando algunos, tengo un buraco, ¿dónde tengo? No veo yo. Si van a ir al lado, tengo un poquito abierto, tengo que consertar. Entonces, no adianta. Ah, está fechada la mayoría. Los mosquitos van a encontrar un buraco, van a entrar. Aquí también. ¿Qué vos decís con tres cerca? Tengo una cuarta abierta. ¿Eso qué dices? Que Gadá, Tarishoná, Tashashishi y Reuben, cercó a tres. ¡Emejaimoto! No obligamos a Shimona a pagar, ni participar con Elie. ¡Ah, Rebi y Mejaimoto! Deducimos. Si tuviese también, del cuarto lado, Reuben, otro campo, y cercó a cuarta también. Ahora, más más. ¿Tienes que pagar a Shimona? Claro. Ahora está completamente cercado. Tengo provecho. ¿Cómo va a salir? Todo bien. Eso es otra subiá. Si precisa voar o pagar para ir a un camino. Un fala, sale voando, si no me paga un camino. Tengo que pagar para te dejar entrar y salir. Es otra subiá. También, pero revir de más atrás. ¿Por qué vamos a obligar a Shimona pagar? Porque tiene provecho cuando está cuarto. Pero también Reuben tenía que hacer eso. Reuben para él necesitaba hacer. Eso puede acontecer en cualquier caso de vecinos. Un fez algún conserto, algún beneficio, alguna mejora, porque él necesitaba. Pero beneficio también a todos. Pero también necesita. Entonces, ¿por qué me va a exigir a mí pagar? ¿Vocé hizo para mí? ¿Yo tenía provecho? Sí. ¿ZNN, ¿Ves? ¿ZLohacer? ¿Vocé no perdió por mí? Porque podía, de cualquier jeito, precisaba hacer esa cerca. ¿Vocé no perdió por la perdió? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿no casos de algo? ¿Quién entró sin pagar? ¿Tiene que pagar? Responde, ¿Yane, Atán, déjambele, Atgaram, talel, ¿qué falletera? Ahí, ¿páyor? Reuben responde, ¿Esos NNB son los Hacer? ¿Es Hacer? Claro que soy Hacer, no porque gasté. si usted no estuviese aquí en el medio yo no necesitaba cerca interna solo a externa digamos que sea toda esa área de Reuben él solo hacía cuatro cercas externas ahora hacía ocho solo porque usted está atrapalhando en el medio entonces usted me causó claro que se hace entonces tiene que participar si hay tres no, porque dice todavía está abierto mas si fes la cuarta, tiene que pagar por las cuatro porque tiene proveito pero ¿cuánto va a pagar? participa entre los dos pagan juntos entonces aquí no tiene prueba porque es el NNBC Hacer ahora vamos a hacer pruebas de acefa, que tiene una opinión que acrescenta sobre este caso también hacía y mamá niqa me gala esta revit me gala esta con Shimon era niqa niqa fue quien fue cercado no caso inicial fez otros no tenía el cuarto campo Reuben fue tres cerca falamos Shimon Patur todo bien ahora veo Shimon y vio ahora está casi todo fechado voy a aprovechar y voy a cercar pagó Shimon a cuarta cerca así ahora no no del cuarto lado no tiene Reuben en campo Reuben no se importa ahora Shimon tiene que pagar por las tres primeras ¿entendió la lógica? porque ahora ahora vosé demostró que está aproveitando ¿qué vale avante? no tengo aquí está abierto ahora vosé aproveitó las tres que yo fiz y pagó la cuarta mismo que pagó la cuarta sozinho la cuarta no tiene nada a ver me paga mitad de las tres que yo fiz así está desnervioso y eso y mamá niqa me gala esta revit eso se llama me galguelime a la betacol voltamos a reclamar las tres primeras eso más se va porque ahora vosé demostró vosé demostró que sí te interese dice Rashid gale a la teta de ni jarebe que fue Shorobel o me agreguelime a la teta es chelko y se lo ya me hizo primio Shorobel no pagar todo aquí que dice pagar su aparte las tres me hizo primeras que fue Shorobel las internas no las externas muy bueno ahora que tenemos que tiene a ver con nuestro caso aquí aquí los dos aquí está teniendo a nada y también aquí un diuk ahora va a decir eso es porque a cuarta o niqaf que feis ahí demostró si Reuben como se fue si Reuben tenía feito a cuarta esta patur alesó porque Shimon fue esa cuarta demostró que se interesa mas si Reuben fue esa cuarta de patur porque ahora sí te proveito es un diuk inverso de lo que falamos y Reuben y Reuben no perdió porque de él fue eso siñó patur aquí responde Shimon de Amalé le dice aquí le dice le dice le dice le dice le dice aquí está patur de pagar una cerca de material caro vosé construyó una cerca de pedras y no no tenía por qué para mí yo facía una cerca con algunos arbustos algunas bambú colocada entonces todo bien entonces eso tiene que pagar o mínimo cuánto es el material más barato no 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 fíjate de pagar no podés decir el fíjate el material quien te pidió vosé pagó pelo menos me proveito para mí era suficiente con una shemira netira un cuidado que vale un sus vos te pagas un dinar he consigo barato como dijo así le dice le dice le dice le dice le dice no le dice le dice una cerca de pedras le dice le dice le dice le dice le dice es más barato barzuza de abdil que le abdil abdil le abdil b'ni u b'necha para ti esa separación entre nos con cocín suficiente tashimah otra prueba b'n acá l'«l'i Alía, ¿qué? Alía, o sotao, o andar de cima, cayó los dos. Tinha bait de Reuben, en baixo, en el terreno, moraba Reuben, encima moraba Simón, él tenía una escada que subía, cayó todo, cayó, desabó, acá, ahí alía, todo bien, paciencia, capará, ahora tengo que construir, ¿cierto? Ahora, el dueño de la alía necesita primero que el de abajo construya. El de abajo dice, no importa, yo tengo balea, voy para la balea, no necesito. Tiene otras casas, pero yo tengo solo que salir, ¿dónde voy a morar? Construye el baile para él poder construir encima, ese es el caso. El dueño de la casa no quiere, ¿cuál es la solución? Él no tiene otro espacio. ¿Cómo va a construir noar? Entonces, él construyó una casa aquí en baixo. Ahora, esto, el territorio, el terreno, es de Reuben, el dueño de la casa. Pero vosotros no quieren construir, ya que yo no puedo construir noar, yo voy a construir la casa y voy a morarla, hasta que vosotros decidís. Cuando vosotros quieras venir, ahí, vosotros entras y vosotros construyes encima. Pero al menos, ahora no puedo ficar en la rueda, yo pago. Ahora, va a la alía, pone a bait, ve yo se va, y él mora lá en baixo. No va a ir de alía, no tengo para pagar dos. Ahora, vosotros queréis ir, no te dejo entrar hasta que me pague todas las despuesas. Este construí para vosotros. Y ahora, ¿va a entrar desgracia? Claro que ten que pagar. Allí ten hoy el ciotavo. ¿Qué y el ciotavo? Todos los gastos. A despuesa de la construcción. Madre, podemos deducir. Todo bien, va a pagar. ¿Cuánto gasto? Me pasan las contas. Mil reais. Aquí ten. Más, morré un año de gracia. Nos faló que paga el aluguel. El aluguel tiene que pagar. No, él le podía morar encima, ¿cierto? Más, por en cuanto, ¿qué adianta pagar las despuesas? Más, es morré en tu casa. Eso es parecido a nuestro caso. Dar, me jatzer javero, y ten que pagar. Y aquí dice que no paga. ¿Por qué? Porque es el ciotavo, me jatzer. Otro no perdió. Él le dijo, no quiero casa, ¿corá? Él le fue para la valía. Entonces, es el ciotavo, me jatzer. Está escrito que no paga el aluguel. Porque deducimos, y el ciotavo me jatzer le va a la báit. O va a la báit, eso tiene que pagar las despuesas. Ah, sí, jajarón, no. O valor, lo aluguel no tiene que pagar. Ya va a minas, en ene, ve, se lo hace, patur. Debería descontar el valor del aluguel que Ximón precisaría pagar para Rubén. Vemos que es patur. ¿Por qué? Porque Rubén no tiene prejuicio. Porque no quería. Ximón, ya está. Debería, le llame esta vez. Aquí es diferente. Yo tengo mi espacio encima. ¿Qué culpa tengo? Porque usted no quiere construir. No puedo colocar dos colunas y construir solo en el ar. Por eso, quiero decir, así fue la sociedad. Cuando yo moraba encima de usted, tu casa es como hipotecada para mí. Me jubaba. subyugada para me servir como apoyo. Entonces, si usted no quería, usted tiene el derecho a morar en un vallo hasta que usted servir y pagar. Entonces, no necesita pagar el aluguel por ese motivo. Porque tiene ese shibud, esa obligación. Así fue combinado. Xalabay, Lisboa, Aliá. Acá ya tiene que aguantar los pesos de Aliá. Ir a Jardín y Imzel a Durbol. Tiene el derecho de morar en un vallo hasta que usted vivir. Tashema, Rebí Uda Omer. De nuevo, otra vez. Ahora, prueba sobre el sefa de esta Mishnah. Así como antes, se lo dijo después de Rebí Uda Omer. Dizna sefa. Rebí Uda Omer. Rebí Uda discute contra la Kama. No es solo la despesa que tiene que pagar. A, Z, aquí Corriche tirando la letra E. Dar, me hacé, jaberos, shalom, y a todo. Tzalili, a lorosejar. Tiene que pagar el aluguel. Entonces, me pasa la cuenta de las despesas y el desconto o aluguel de todo ese año que usted morirá. Y te pago la diferencia. Así es de Rebí Uda. Él no sustenta la seba la de Shibud. De Rebí Uda podemos probar que mismo que otro no te ve prejuicio porque no quería construir su casa. Ten que pagar Shimon porque ten proveito. Allí es diferente porque si ten ten prejuicio. ZNN BZHASER se llama. ¿Cuál es el prejuicio? Vosé no me está entregando una casa nueva. Construyó porque no quería. Morro humana ahora ya está usada. Las paredes fican un poco pretas. Así es el costume cada vez que cambia de inquilino. Cuando muda tiene que pintar. Depende de cómo concordar. Aquí también en Israel normalmente pintan la obligación del inquilino que sale pintar la casa. Aquí también normalmente. Ha entregado. Claro, no me dio. Si usó varios años mi sistema estragó un poco. Tiene que entregar un estado que recibió. Entonces, eso que dice. Entonces, yo quiero una casa nueva. Estoy pagando todo y ahora vos se morró un año. Entonces, tiene que pagar. No so pagar el valor de la pintura. Todo lo que vos te pintas. No, ahora me caí y me tocó porque ya vino a hacer. Una vez que CNN se hace hacer pagar nada completa. Ahí no adianta pagar la pintura. Ahora, hasta aquí la primera parte. Las pruebas terminaron aquí. Ahora vamos a ver a continuación que ya ven las opiniones sobre este caso. Mandaron esa pregunta para Ribiame. CNN B0 Caso Inicial. Que entró en una casa, moró sin autorización. Mas hay una casa que dijo que aquí esto está vacía. Tien que pagar. Y le responde Ribiame respondió así. Ribiame respondió así. Y le informa de preguntas. Dice, ¿Qué le fez para él? Ese que moró. Digamos, Shimon moró en la Casa Rubén. ¿Qué fez? ¿Qué perjudicó a él? ¿Qué faltó para él? Nada. La casa está vacía en cualquier jeito. Y aquí un día, poco tiempo, no hay que Shahrulita. Y fuera que eso, eso se dice allí, que cuando es nueva, existe esa diferencia que ahora ya ficou la casa más preta. más si ya era usada no faz diferencia. Moró un mes más, un mes menos. No tenga hacer nada. Entonces, según él, Ribiame despatúr. no hay tan simples, vamos a analizar como dice Rashid, que ni yashu va davar, ver Rashid más en baixo, ni hay en va. Vamos a analizar el caso. después mandaron a preguntar de nuevo. De nuevo me preguntan, no falen que hay preciso analizar. Si ya tenía respuesta no tenía falado. A veces otro insiste. Ya tengo respuesta, tengo respuesta. Él ya sabe, no qué sé. Estaba ainda pensando. Empezar aquí insiste mucho. A veces esquecía, tú ves, puedes lembrar, mas él ya se lembra. Entonces paciencia. Vimos en Gittin también un caso así, que preguntó y después preguntó de nuevo a qué marca. Gittin y Faló ainda no pasó tiempo, deja pensar más. Vamos a preguntar a otro. Si él no sabe, vamos a otro. No precisa pagar, como anterior, como falou también Rebiyame. Rebiyabu ama Rebiyo Hanan salire alero sejar, precisa pagar. Y aquí va a decir, ¿de dónde aprendió eso? Y aparente que está en contradicción, Rebiyo Hanan. son dos alumnos en nombre Rebiyo Hanan. Rebiyo Hanan falou que no precisa. Y Rebiyabu en nombre Hanan fue lo que precisa. Ahora papá Rebiyabu en otro asunto y de ahí le deducía más. No a que Rebiyo Han falou eso. Y por eso vamos ver que no hay prueba del asunto que él tenía escutado. Estudiamos a Mishnah Me'ilah sobre asunto de Egde. Quien aprovecha de cosas tienen que pagar. Y esa Mishnah está falando no pagar eso y tienen que trazar el Corban Me'ilah. Esta Mishnah dice así que se trata de Gizbar. ¿Qué? Gizbar o tesorero. O tesorero de Egde. Porque hay que tiene especial para él. Como vamos ver. Natal Ebeno Korah Shelek Desh. Ele pegó una pedra a una viga de Kodesh. Levantó. Hárez el Loma al. No. No transgredió al sur de Me'ilah de aproveitar. Levantó. Y eso porque él es Gizbar. Él está cuidando. Está organizando. Si fuese otro sólo levantar el Kinyan. Eso me'ilah. Por eso fue lo que se llama Gizbar. Ahora Netaná le javiró. Luego Gizbar entregó para su compañero. Shimón. Ahora Isur de Me'ilah. ¿Quién? ¿Quién pasó por Isur? O Gizbar o otro que levantó. O Gizbar mal y su compañero no. Así cuando entregó para otro que Naya ja vero otro adquirió con Agbaha de Gasbar y es lo administra. y no colocó cemento eso apoyó no está construido mismo entonces no tiene un shinui porque si construyó con cemento ya fixó ya un shinui ya es Me'ilah más entonces cuando ma'al a shiadur tahtea ya ve peruta colocó a viga en esa casa y moró un tiempo que vale peruta cuando que precisa morar como hablamos eso apoyó una arubar una abertura que tiene not ahora fue yo eso apoyó por eso precisa morar porque no tiene shinui y vamos ahora continuaron que falló que falló rabbi yohanan y rabbi abu que aprendió de él y a ti rabbi abu que me rabbi yohanan 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 rabbi abu falló en frente rabbi yohanan el nombre de shimuel zot omere desta mishena aprendemos adar ve chacer chavero shalom midato tsari re alo los shihab quien mora sin autorización no sa duvida precisa pagar aluguel mismo que otro no perdió dnnbc lo jacer ten que pagar cual es aproba porque esta escrito que si moro si moro ya ve peruta cuanto vale peruta digamos una hora vale peruta una hora ficou en casa entonces mal que dice normalmente si fuese eso de mi compañero precisaria pagar por eso aproveite do kodesh por eso mal mas si alguien puede morar desgracia digamos que una casa vacía de mi compañero no preciso pagar y ahora fique en vallo de esta viga do kodesh o kodesh que perdió tambien de nene Vimos en Shabbat, no siempre hay prueba, a veces no podía responder porque estaba ocupado, por otro motivo, esperó que termine. Beloy, dice la verdad, no hay que concordar el Biohanan. Él no tiene importancia, porque ni es prueba, ni se incomodó en responder. ¿Y cuál es la respuesta? Que no tiene prueba para nuestro asunto. Que Dios me da, dame. Para Iqdesh afiró sin autorización y como Dios me da. Es decir, usted tiene que comparar con alguien que mora en la casa de otro sin avisar. En la iglesia no es así, es todo de Hashem. Hashem sabe que usted está usando, es como si Él sabe y usted alugó de Él y tiene que pagar. Entonces es mal por eso. Es como Dios me da, si usted avisa, va a morar en tu casa, claro que tiene que pagar. Entonces por eso, de aquí no tienen prueba, no hay Shalomidad aquí. Como dice, el de Karema Shalomidad, de la Shekinah Ica siempre tendrá la Shekinah. ¿Cómo está? ¿Cómo está?